Esta noche fue elegido a tu estiramiento Y nos velarás, más que a tu estiramiento Y el mundo vuelve, y guiará hasta la verdad Y el mundo vuelve, y guiará hasta la vida Y nos velarás, más que a tu estiramiento Y el mundo vuelve, y guiará hasta la verdad Te íbete ver o camino y no me promete A la historia verdad Sin fin y fin y fin en este momento Toda luz se dan de mi Sin fin y fin en este momento Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con la música, con el fin, hasta la verdad. Con el fin, hasta la verdad.